Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A.A.A. Allen, fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 8 Tengo que menguar Bajo este título Dios comenzó a tratar conmigo acerca de mi orgullo. Nunca me había sentido orgulloso. Si se me insinuara tal pensamiento, ya sea a través de la predicación o de la acusación directa o incluso por la fiel acción del Espíritu, yo, como tantos otros, me excusaría llamando a esto respeto de uno mismo. Aplomo, buena educación o alteridad, pero Dios lo llamó pecado. Proverbios 21 La mirada altanera y el corazón orgulloso es pecado. A la luz de su presencia era inútil tratar de dar explicaciones, al igual que Juan en la antigüedad me hicieron darme cuenta de mi total dependencia de Dios y de lo poco que valían mis propios esfuerzos. Me hicieron darme cuenta, como nunca antes, que me había dado cuenta de que incluso los mejores de mis esfuerzos eran tan inútiles que verdaderamente Dios debe tomar el control de mi vida y que antes de que eso pudiera suceder, yo, mi propia personalidad, mis talentos, conocimiento o habilidad natural debe perder importancia en mi propia opinión. Desde entonces he descubierto que el poder y el éxito del ministerio de cualquier hombre depende de la cantidad o grandeza de Dios en su vida. Los discípulos del Nuevo Testamento dependían enteramente de que el Señor trabajara con ellos y confirmara la palabra con las siguientes señales. No reclamaban poder ni santidad para sí mismos, aunque en su trabajo un hombre cojo durante 40 años, que tuvo que ser llevado por sus amigos a un lugar donde podía mendigar para ganarse la vida, fue sanado instantáneamente de modo que, no solo caminó, sino que saltó y corrió. Estos eran los mismos hombres que una vez se habían regocijado diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Ahora han disminuido ante sus propios ojos y están listos para un ministerio mayor. Escúchenos decir, ¿por qué nos miran con tanta seriedad, como si por nuestro propio poder o santidad hubiéramos hecho caminar a este hombre? Mediante la fe en su nombre ha fortalecido a este hombre. Solo cuando Dios aumenta en la vida de uno de sus seguidores, el poder puede aumentar. Y esto nunca puede suceder hasta que el yo disminuya. Oh, que los ministros de Dios, sí, y los laicos también pudieran darse cuenta de que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. La fuerza y el poder de lo que aquí se habla se refiere al poder y la fuerza del hombre, no a lo de Dios, a lo natural y no a lo sobrenatural. Hay dos fuentes de poder. Muchas grandes organizaciones eclesiásticas hoy se jactan de su poder, influencia o popularidad en su comunidad. Su poder e influencia se derivan de la magnificencia de sus grandes iglesias plantadas, sus inmensas cuentas bancarias, la eficiencia de su organización, su fuerza numérica y su conexión con las personas correctas, aquellos con riqueza e influencia en este mundo, aunque muchos de ellos ni siquiera pretenden haber nacido de nuevo por el poder de Dios, pero solo se han unido a la iglesia como si fuera un club social, su excelente talento calmante que produce sueño espiritual. Los servicios de adoración y las hermosas formas ayudan a hacerlos populares, a darles poder en un mundo de pecadores religiosos irrespetables. Es de cosas como estas que Pablo nos ha advertido, hablando como si estuviera inspirado por el Espíritu Santo, que debemos separarnos, teniendo apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Apártate de los tales. Estas personas estarían muy disgustadas si Dios irrumpiera el orden controlado de uno de sus servicios, hablando como lo hizo tantas veces en días pasados a través de unos de sus profetas, reprendiendo el pecado y llamándolos a una vida de santidad y fuerza. No hacen planes ni dejan lugar en sus servicios a la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es cierto que hay una cierta sensación de seguridad y poder cuando hemos logrado construir un excelente edificio eclesiástico. Hemos logrado llevar nuestra organización a un estado de buena eficiencia operativa. Hemos dejado de vivir con el temor constante de no poder cumplir nuestras obligaciones financieras y estamos alcanzando a las multitudes con el Evangelio. Ninguna de estas cosas está mal. Podemos agradecer con gratitud a Dios por esto cuando se nos presente. Pero todas estas cosas no son nada, solo son una cáscara sin vida, sino está allí el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Son una simple torre de Babel que se eleva hacia un cielo demasiado lejano y está condenada al fracaso y a la confusión, aunque parezcan estar disfrutando del éxito. ¡Qué bienaventurado tener talento consagrado y utilizado para la gloria de Dios! ¡Qué bueno tener conocimiento! ¡Qué consuelo tener un alojamiento adecuado! Pero lo único que se necesita es el poder de Dios. ¿Cuántas excelentes iglesias en nuestras ciudades encuentran difícil llenar sus auditorios mientras hombres y mujeres permanecen bajo la lluvia afuera de una gran carpa evangelista levantada en las afueras de la ciudad tratando de encontrar algún espacio para entrar a fin de poder ver lo que Dios hace? Lo está haciendo a través de sus ministerios que han puesto el poder de Dios en primer lugar en sus vidas, que han estado dispuestos a menguar para que Dios pueda aumentar poder. Como lo llama Zacarías, se refiere al poder del hombre como esfuerzo físico, habilidad natural, talentos, formas, ceremonias, rituales, ordenanzas y programas. Cuando lo sobrenatural desaparezca, el hombre sustituirá lo natural. Sustituirá la realidad por canciones sobre el poder de Dios, poniendo cada vez más énfasis en la armonía y en los florecimientos musicales a medida que el poder real de Dios disminuye. Gracias a Dios por la buena música, pero no es poder de Dios. El poder y la fuerza del hombre natural nunca cumplirán la gran comisión ni traerán liberación a las multitudes, aunque Dios puede usarlos hasta cierto punto. Con la unción del Espíritu sobre ellos, no pueden usarse como sustitutos del Espíritu. Incluso los sermones, bellamente esbozados, predicados elocuentemente por hombres de fuerte personalidad y encanto, nunca lograrán hacer el trabajo por sí solos. Después de todo, ni siquiera la predicación es nuestro objetivo. Es simplemente un medio para un fin. Si un buen sermón y una buena o hermosa predicación pudieran lograr el objetivo, ya se habría hecho hace mucho tiempo. Que los hombres disminuyeran si se dieran cuenta de que sin Dios no son nada. Si los predicadores pudieran darse cuenta de que no es la belleza y la contundencia de su predicación en conjunto lo que produce resultados, sino la unción del Espíritu sobre el sermón y Dios en poder en el hombre que predica. La gente necesita más que escuchar un sermón. Necesitan sentir algo mientras se predica este sermón. Es el Espíritu el que hace que la gente sienta la predicación. Pablo no era, como algunos de los otros discípulos, un hombre ignorante e inculto. La suya fue la mejor educación disponible en su tiempo. Su discurso a los hombres en Atenas, en la colina de Marte, todavía se reconoce como uno de los mejores clásicos del debate persuasivo y del arreglo homilético y literario. Su formación, educación y reputación entre sus compañeros eran tales que podía declarar, yo también podría tener confianza en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pero Pablo lo desvió todo. Estaba dispuesto a menguar. Pero lo que para mí era ganancia, esto lo tuve por pérdida para Cristo. Aunque, como ya hemos visto, Pablo era capaz de hablar elocuentemente, escribió a los corintios, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. En el siguiente versículo nos dice por qué había dejado de lado sus talentos naturales para depender sólo del poder de Dios, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si al poder de Dios se le diera el lugar que le corresponde hoy, la fe de más personas permanecería en el poder de Dios. No muchos confiarían en su iglesia, en lugar del Señor, para la salvación. Pablo reconoció la importancia del espíritu en su predicación. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, quien también nos ha hecho ministros capaces del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. La gente de hoy necesita vida. La vida no puede venir sin el espíritu. Dios nos hará ministros capaces, capaces de traer vida y liberación, a medida que disminuimos, en la medida que colocamos al hombre con toda su capacidad natural, todo lo que llama la atención y glorifica al hombre en segundo plano. Aunque Pablo era un hombre de conocimiento superior al habitual, debido a su excelente educación y su rica y variada experiencia, estaba dispuesto a dejarlo todo a un lado y declarar que estaba resuelto a no saber nada entre vosotros, sino a Cristo. El conocimiento se embanece. Algunas personas son de poca utilidad para Dios porque saben demasiado. Pablo habla de algunos que están orgullosos de la iglesia de Corinto. Con esto quiso decir que eran sobredimensionados o que era necesario disminuirlos o desinflarlos. Estos parecían ser excelentes oradores, pero Pablo declaró que la prueba de lo que eran no debía ser su discurso, sino su poder, porque el reino de Dios no está en palabras, sino en poder. Qué fácil es ver que esto es verdad. Y qué tontos nos hacemos parecer muchas veces tratando de parecer lo que no somos por orgullo. El orgullo adopta cinco formas. Orgullo de cara. Cuanto mejor nos vemos que quienes nos rodean. Orgullo de lugar. No le preguntes eso a alguien en mi posición. Orgullo de raza. Venimos de una familia excelente, ya sabes. Y debemos defender el honor de la familia a cualquier precio. Orgullo de ritmo. Todos deberían poder ver que somos las personas más capaces y eficientes disponibles. Nadie más podría seguirnos el ritmo. Y luego la última y peor de todas las formas de orgullo. El orgullo de la gracia. Orgullosos de nuestros logros espirituales. Orgullosos de la duración de nuestros ayunos. Orgullosos de visiones, sueños y revelaciones. Orgullosos de los dones que creemos poseer. Sintiendo que debemos ser un favorito especial ante Dios. Sí, incluso orgullosos de nuestra humildad. Cualquiera que sea la forma que haya adoptado nuestro orgullo. Inflándonos como un globo de juguete. Lo primero que debemos hacer antes de que podamos tener poder real con Dios es, debo disminuir. El que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 14. Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Eso está en Santiago 4. ¿Cómo entonces puedes esperar que Dios obre contigo confirmando la palabra con las siguientes señales cuando Dios ha dicho que te estás resistiendo? Si debo menguar, sólo debe quedar el oro. Se debe quitar toda la escoria y todo el estaño antes de que Dios pueda trabajar con ellos como desea hacerlo. Y qué poco queda cuando se acaba la escoria.